Buenas tardes, mi nombre es Alberto Barrios. Definitivamente, ¿por qué? Es por motivo de superación, ¿verdad? Y la superación creo que llega a un lugar indicado, como es un país tan grande y lleno de oportunidades como es Estados Unidos, ¿verdad? Y realmente venimos con la ilusión de superarnos y creo que confiando en Dios y en la misericordia de Él, estamos en esto, estamos trabajando y queremos siempre salir adelante para ser un buen ejemplo para los demás y por ende también dejar una historia de los guatemaltecos o de los hispanos en esta tierra de oportunidades, ¿verdad? Porque hemos visto que el que viene a esforzarse y a darle para adelante y que trae realmente una mente que yo he puesto en mi imaginación, que yo digo que yo soy un rino porque un rino no se detiene ante nada y creo que eso es lo que yo he traído a este país. El rino es un animal que nos lleva a enseñanza, ¿verdad? Que no debemos de ser débiles ante las situaciones de nuestra vida. Y eso es lo que tú has hecho con la escuela rino, ¿verdad? Sí, esa es la que pronto será la escuela y eso es lo que queremos, pues que sea una escuela que tenga un nombre con impacto, como decir Rhino Mind en inglés y rino en español, ¿verdad? Porque realmente queremos enseñarle a los jóvenes de América o de todo el mundo, ¿verdad? Si es posible, a que podemos salir adelante en nuestras necesidades. Sí, así es. Entonces, Rhino, se te viene a la mente luego de que tú manejas una filosofía. Decías tú en tus palabras lo que tu padre te enseñó. La primera frase que tu padre te enseñó, ¿cuál fue? Sí, definitivamente aprender a trabajar bien, bien y hacer bien las cosas porque ese era el enfoque de él, que nosotros aprendiéramos a trabajar bien para que nosotros pudiéramos enseñarle a los demás. Sí, porque su padre solía decir, primero ponle la cabeza. Sí, señor. Él decía, mi hijo, antes de todo tiene que ser un pensamiento y hoy creo que todas las cosas que hoy logramos en nuestra vida antes de un pensamiento, porque realmente si tenemos un vehículo, si tenemos un negocio antes de, estuvo en nuestra mente y lo tuvimos deseando. Y si existe esa conexión con Dios, ¿verdad? Que es un Dios de bondad, definitivamente él se vuelve nuestro mejor socio, ¿verdad? Porque así lo veo yo. Así es, al parecer tú tienes una conducta que te lleva, por ejemplo, a decir lo que tú me dijiste antes de que empezáramos esta charla en el podcast de Guía, a quienes les invito, por favor, a que nos sigan. Y luego ya vamos a poner aquí abajo las redes sociales de Tony. Tony me dijo mientras veníamos acá, porque él tiene como cuatro almacenes y sus almacenes están ubicados aquí en el área... West Palm Beach. Sí, en West Palm Beach, en donde él tiene ya estructurado un negocio alrededor de las llantas, alrededor de su seguridad, porque para su seguridad primero hay que pensar en llantas. Pero el pensamiento que tú tienes, Tony, y dices, debo devolver algo a esta sociedad, a esta sociedad americana que me ha dado tanto, por lo cual soy americano desde los pies a la cabeza. En la cabeza que tiene la bandera americana y en las botas que también se prestan para esta entrevista. Definitivamente, al pasar de los años, nosotros los seres humanos tenemos que dejar una historia donde nos paremos, una historia donde andemos y una historia donde superemos nuestra forma de vivir, porque realmente al venir a Estados Unidos hemos cambiado la forma de vivir. vivimos mejor, tenemos seguridad, tenemos oportunidad de crecer, y tenemos esa dicha de que cuando el tiempo se nos vaya terminando, ya haya una historia que contar, como la historia de mi papá. ¿Qué edades tienes? Uh, I do, well, a lot of stuff in my mind, you know, if a lot of people want to learn more about business, I will, I will have a school business for young guys in this country, because I want to help people, because my daddy, he always told me that. You have to learn how to work. The Rhino School, right? It's going to be the Rhino School, yeah. A school for a small business, Rhino Mind. This is going to be the name. Este es el primero de tantos, porque usted, con Tony va a aprender. Y no va a aprender porque se lo dice, sino usted va a aprender porque hay un ejemplo. Hay una guía que él ya la tiene, él tuvo éxito, ya sabe cómo hacerlo. Pero lo principal de todo es como nos decía Tony, share, share the reach, share the experience, and also share the humble, you know, the humble way to be in business, because it's not easy to be in business, you know, you have to have a lot of humble ways, you know, like you have to work hard, you have to say, I can do it. You have to sleep enough. No, you have to sleep a couple hours because, you know, the beginning was a hard time, but now I can tell you it's much better, and I know it's going to be much, much better now because I have a new relation in my life with people who will help me in my future, you know, in my talks. So I know I will better every time because I'm thinking in that way, you know, I want to be better and better because I think this country and around the world, you know, a lot of young guys need to see what we're doing, you know, what we're doing, what we're doing to be example, you know, because I have a couple trips around the world, and I can tell you they need to see a lot of good examples for their life, you know. Yes, they have to be like, you know, they can call me or they can do some business around me, you know, because I want to help people, you know, and I wish. Entonces, ya saben, Tony tiene ya una idea y vamos a hacer que esa idea suceda porque él está en modelo Soyla. Expliquemos un poquito qué es el modelo Soyla. Suena un poco cómico Soyla, ¿verdad? Porque definitivamente soy la que atiendo, soy la que vendo, soy la que compro y soy la que doy siempre un buen servicio porque eso es lo que hace que un negocio sea exitoso. Hay que tener un buen servicio para progresar y definitivamente está en la mente y en el corazón de aquellas personas que conocen del amor de Dios cómo se puede transformar en la tierra, ¿verdad? Así que definitivamente para las personas que quieran iniciar un negocio, que tengan la idea de un negocio, podemos hacer una cita o podemos reunirnos. Bueno, aquí van a tener la dirección donde les pedimos de favor que nos sigan, que se interesen por esto porque ya hay un propósito, el compartir, se comparte la riqueza porque otra frase de Tony, Tony dice, no te juntes mucho con los pobres porque solo te enseñan a ser hijos. En cambio, los que hacen dinero te enseñan a ser riqueza. Y la riqueza no es un propósito que estamos buscando per se para tener todo lo necesario. Tony tiene todo lo necesario en su casa, pero ahora le hace falta algo, le hace falta compartir. Y el primer paso que Tony nos va a dar para compartir es esa escuela Rhino. The Rhino School for young people, for entrepreneurs, people who want to become rich people like you are. You are rich people, right? I want to be like a good teacher because I know the young guys, they will need money, you know, and I always say young guys need first motivation. Not to that, they need money, but money is hard. Money is the best motivation in the world. But it's hard to get money without motivation. Si no motivamos a los jóvenes a tener éxito, definitivamente vamos a estar viviendo cosas difíciles. Pero si tenemos la paciencia como para enseñarles en una escuela, definitivamente ellos tendrán el dinero, porque nos basamos en dinero, ¿verdad? Nos basamos en que ellos puedan tener dinero para comprar sus vehículos, porque yo siempre he dicho que después del vehículo viene la novia. Un joven necesita dinero para no molestar a sus padres, ¿verdad? That's it. Exacto. Y para ayudar a los padres también, porque ese es un punto importante. Bueno, en este país yo veo que los padres ya han hecho su tarea y tienen arreglado un tantito su deredor. Lo que ellos necesitan es que si no me das, no me quites, si no ayudas, no estorbes. Y ese es el... El punto de esta charla definitivamente es esto, ¿verdad? Que nosotros seamos como dicen los orientales, ¿verdad? Los orientales tienen un éxito casi total, ¿verdad? Porque ellos dicen que si cinco son buenos, diez son mejores, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que la unidad sea de corazón y con humildad, ¿verdad? Porque la humildad es la que nos va a abrir puertas alrededor de nuestra vida. Qué buen mensaje ya, me hace recordar que dice, júntate con cuatro vagos y serás el quinto vago. Así es, sí. Júntate con cinco que aprendes y serás el sexto que aprendes. Así es. Por eso te invitamos a ti, joven norteamericano, joven guatemalteco, joven ecuatoriano, donde quiera que tú estés, a que te unas a este propósito de lo que va a ser de Rhinos School Business. Sí, aquí en Florida. Sí, Rhinos, Rhinos, escuela para pequeños negocios, Rhinos, porque un Rhinos es algo que nadie se le puede poner enfrente. Igual, creo yo que esa fue mi forma de vivir en este país porque hay que traer una mente fuerte y un espíritu fuerte, pero es basado simplemente en la humildad, que cuando los momentos difíciles están, no nos olvidemos que hay un Dios que nos fortalece, un Dios que es bondadoso, ¿verdad? Y que hay un ejemplo para mí y para todo el mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, nos enseñó lo bueno y por eso, por eso creo yo que una mentalidad existe como un Rhinos. Queremos ser un ejemplo para los demás. Si Tony lo hizo, tú también. Si Tony lo hizo, usted lo puede hacer. Así que si Tony lo hizo, tú también. Así es. Lo dejamos en buenas manos. Muchas gracias. Ya sabe, gracias por la entrevista y gracias por la oportunidad también de mostrar que nosotros los latinos podemos salir adelante. Podemos hacer cosas grandes en este bendito país. Yo siempre he dicho que el pastel está bien grande y nosotros vamos empezando la orillita. Así que hay mucha oportunidad. Gracias, Tony. Muy gracias. Gracias. ¿Se armó la cañazá? Dímelo, Josecito. Gracias. Gracias.